¡Canta en la regalía, llenia de la promedad, con la canta Eulalia! ¡Canta en la regalía, va a cantar la canta Eulalia! ¡Lenia en la regalía, va a cantar la canta Eulalia! ¡Canta en la regalía, va a cantar la canta Eulalia! ¡Canta en la regalía! ¡Canta en la regalía, va a cantar la canta Eulalia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!